Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, hoy quiero denunciar la situación de 10 presionarios políticos catalános en los colegios españoles. 8 de ellos, miembros del gobierno catalán, y 2 de ellos, miembros del Parlamento europeo, Raúl Romeva y Oriol Junqueras. Han sido colegados sin ser condamnidos y riesgan 4 años en la colegio antes del tráfico con la justicia española. ¿El crimen? De ser loyales a un mandato democrático de la gente catalana. Dos años atrás, en 2015, los partidos políticos políticos pro-independencia ganaron en Cataluña una mayor absoluta en el Parlamento catalán, gracias a 2 millones de votos, con el mayor turno en nuestra historia, 77%. Queridos colegas, déjame recordarles que declarar la independencia no era ilegal. Los tribunales españoles no han ilegalizado, en 2015, el programa electoral de los partidos políticos pro-independencia. Así que esto es por lo que llamamos a la liberación de todos los presionarios catalanes para que puedan ir a las elecciones el próximo 21 de diciembre. Libertad, presos catalanes. Muchas gracias. Gracias.